Oye Machado, sabes, no renuncie ¿Dónde estás? Porque escondes la cara en la oscuridad Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo, tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel, a la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo Tengo en mi cuerpo el sabor de tu boca, renuncie Y tú sabes quién es Armando Para ti Ven a mí Y a partir de mañana otro hombre será El dueño de todo Lo que más adoro El dueño de tu alma, el dueño de tu alma, tu cuerpo y tu amor Ven a mí Que no sepan tus ojos que es la última vez Tus labios me besen Y tu cuerpo me abracen Que tu vientre reciba mi último adiós No renunciaré No renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo, tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel, a la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo Y mi cuerpo el sabor De tu boca No renunciaré No renunciaré A tu amor A tu cuerpo, a tu vida, a tu ser No renunciaré No renunciaré No renunciaré A tu cuerpo, mi vida y a tu ser No renunciaré A tu amor A tu cuerpo, a tu vida, a tu ser No renunciaré Siempre estaré pensando, mi niña Que contigo viviré No renunciaré A tu amor A tu cuerpo, a tu vida, a tu ser No renunciaré Oye princesa, ven a mí por favor Que tu príncipe seré No, 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 no No renunciaré No renunciaré No, 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 no Mi niña linda, mi niña linda No renunciaré Mi cielo, mi vida, mi niña, mi amor No renunciaré A tu amor, a tu cuerpo, mi vida, mi amor No renunciaré No renunciaré Para ti viviré Para ti viviré No renunciaré No renunciaré